buenas tardes buenas tardes buenas tardes les llamará la atención que digo buenas tardes porque es de tarde acá buenas tardes espartanos y espartanas de las máquinas de coser como les va mis amores como anda bueno nobleza obliga tengo que hacer una máquina para mañana y no sé a la hora que va a venir o sea que va a tener que quedar hoy este ya tenemos la moto adentro o sea que no vamos a trabajar esta que ya le hicimos que quedó pronta ahí está la costura y bueno se nos viene un personaje y nos trae esto y bueno entonces me cuenta no lo que pasa que ella viste no sé no sé porque ella anda pero ahora no quiere viste pero pero ella anda cantando ah bueno debe ser una pavada entender seguro no hay que llevarla al pavadólogo no es una pavada dice no pero en serio o en serio no tiene nada esta máquina y para qué me la trae este pero pasaba presupuesto le pasó el presupuesto y lo aceptaron y aquí estamos ahí le dijimos el muchacho o tranquilo que la vamos a rescatar hablamos con los muchachos los pibes chorro y la recatamos entender y acá estamos para recatar esta máquina así que papá y hay que se me cae el celular eso te pasa por hablar mal de la gente viste viste lo que es el karma ahora todavía te vas a quemar con con el termo de agua caliente bueno vamos a trabajar vamos a trabajar muchachos esto la veo está trancada la chapa está sana ya la había mirado no es que me estoy enterando ahora había mirado esta flor fue este tono yo creo que este muchacho es comisionista y se la dieron para que la trajera a reparar y se me ocurre capaz que me equivoco soy mal pensado este se me ocurre que se quiso poner el a repararla no pudo no le dio no lo que veo que está así que vamos papá y esto este movimiento del garfio síntoma de que la biela que está adentro está floja así que voy a mi sobrino mi sobrina son preciosos los adoro pero no se no saben hablar bajo no saben hablar bajo le echaron aceite como es yo más o menos se pasa mi nieto bien y vamos a seguir sacando estos tornillos que están señalados por flechas menos mal menos mal que este señor no no insistió con la máquina no porque se están llevando por delante los garfios uno está flojo ahí viene, ahí viene, ahí viene eso a ver, a ver me lo sospeché desde un principio que es un tema feo, ¿no? bien bueno cuando vos quieras, a ver, no pasa nada ven este tornillo se aflojó pero me llama la atención que no tenga contratuerca del otro lado se supone que si yo lo aprieto ahí está ahí está ahí está ahí está y mirá oh jesus aflojó por fin un kiwi, loco por fin un kiwi sí sí la recatamos sí bueno, voy a apretar bien eso porque y voy a revisar el otro me llama la atención que no tengan contratuerca es un tornillo principal y viene sin contratuerca si el fabricante la hizo sin contratuerca así va a quedar bueno, voy a no sé si ustedes vieron que está como un poco torcido este, ¿no? lo voy a apretar bien, espero que no se me vaya a partir tengo ahí un pegamento para roscas lo voy a aflojar, le voy a poner ese pegamento no quiero que se vuelva a aflojar así que voy a hacer eso va para ahí bueno, me olvidé de mostrar cuando estaba desarmando y me limpie los reguladores pero está ¿qué le vamos a hacer? pasa que no tenía nada, ¿entendés? este no, estaba limpia esta máquina se ve que la o hace muy poco que la tienen o no la usan casi nada yo creo más que es lo segundo, ¿no? ya del rubriqué todo va por dentro esto quedó quedó bien, me gusta lleva dos tornillos más acá uno acá y otro más acá y ahora la tapa de abajo y ahora la tapa de abajo y dicho sea, de paso no la limpie pero ven como está no está sucia tiene aceite viejo que esas cosas no se pueden y lo que pasa es que esto quiere entregarlo mañana a mañana y como les decía la persona que la trajo es un comisionista y no sé a la hora que va a pasar mañana entonces me gusta descansar y dormir tranquilo así que preferí hacerla hoy para mañana no estar con el nerviosismo de que va a venir y que ya no la hice ¿no se comprende? con todos los tornillos así bueno se las de acá a vos bueno no quiere entrar no sé qué le pasa el tipo no quiere entrar acá está y por qué no querés entrar me querés decir ahí entra le faltaba un poquito de amor para que entrara ahora vamos a esto bueno en este caso posición del garf inferior este ustedes recuerdan que yo siempre cuando hablamos de esa posición hago referencia de tomar como punto de partida los dientes ¿recuerdan? ¿si? ¿se acuerdan? ¿no se acuerdan? pero también les dije que me voy a tomar un mate también les dije que no es en todas las máquinas entonces no voy a explicar cómo debería ponerse el garfio como si fuera una máquina de estas si el 99% de las máquinas se colocan como digo con la punta del garfio al ras del diente bien dicho esto esta máquina es distinta estas máquinas europeas una Hanome muchas máquinas europeas legítimas por ejemplo una FAB trabajando con un sistema similar bueno ¿vamos al grano? como me dicen por ahí ¿vamos al grano? a ver a ver si nos entendemos este garfio es el garfio inferior normalmente en casi todas las máquinas yo los digo ven el borde este del diente el borde este normalmente digo que va la punta aproximadamente por ahí como está este vemos ahí la punta del garfio el troce hasta ahí ¿está? de ese es el punto de partida un poquitito más adelante un poquitito más atrás pero normalmente ahí ya anda pero miren esto yo la sigo girando y ven que se va más atrás se va casi hasta el borde de este lado es así la máquina ¿por qué? ¿por qué? para evitar un problema vamos a observar cuando entran las agujas ven ahí está entrando la aguja llegan a ver el ojo del garfio ven que las agujas están cayendo por delante del ojo del garfio lo voy a nebrar bien ahí enhebre el ojo del garfio pero si lo hubiese querido pasar por ahí no pasaba ahí vemos el ojo del garfio enhebrado con el hilo amarillo ¿no? ¿ven las agujas que caen delante del ojo lo distinguen ven que hayeron por delante ven sin embargo en las que la punta del garfio queda por acá ya las agujas entrarían por ahí ¿ya? antes de la punta del garfio no pasa nada con un buen recogedor de hilo está todo bien para que no se abra este hilo y al meterse la aguja en ese triángulo reviente el hilo no pasa nada ¿sabes? porque con un buen recogedor de hilo bien calculado no tenés drama pero estas máquinas se curaron en salud hicieron que sea casi imposible a no ser que la enhebre es mal ¿ven? son pequeños detalles pero te te muestran la ingeniería que le aplican a cada máquina está de repente si nos ponemos exquisito en vez de andar es un ejemplo a 2000 puntadas por minuto tienen que bajarla a 1800 porque el recorrido que hace es mayor y para que no quede tan ¿me entienden? bueno acá se da un ejemplo de que la máquina el punto del garfio inferior no va al ras del diente sino más atrás seguimos bueno ya la enhebre puse las tapas afilé la cuchilla todo eso y no mostré nada o sea que no hay nada para aprender solamente lo que dije ahí de ¿cómo se llama? de los garfio esa es la idea yo muestro lo que hago y a veces hay alguna broma para que sea más llevadero el video pero no es porque le esté tomando el pelo a nadie es así es así muchacho a ver ahora cómo se comporta vamos a ver vamos a ver a ver qué dice ella obviamente desarmé todos los reguladores están dando mal acá está en 0 ahí está en 1 ahí está en 0 este es el de arriba este es el de abajo cómo vibra cómo vibra ahí está bueno se nos cayó algo vamos a hacer otra costurita bueno quedaron mal afiladas las cuchillas sí señor quedaron mal afiladas las cuchillas ven el síntoma se entretiene y no corta bueno vamos a afilarlas bien bueno quedaron mal cuando quedaron mal quedaron mal a ver ahí una vuelta ponemos acá todo nos equivoca se me tomó el hilo de acá de la aguja bueno bueno quedó mal cortado vamos a afilarlas bien ponemos la ticura acá bueno el no 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 ve una vez en un taller el dueño les tenía prohibido a las maquinistas ponerse el hilo en la boca para para enheblarlo corta limpito ahí ando bien qué máquina no a mí me gusta me gusta mucho la jano es una máquina que me agrada cómo trabajan sí, 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 me gusta me gusta la mecánica también esto está arriba abajo impecable ahora le mandamos un mensaje Cheñeri la máquina está pronta venir a buscar así que ya esto lo doy por terminado se sacude mucho pero es la mesa esta según donde queden apoyadas abajo abajo arriba está pronto lo doy por terminada señores que pasen ustedes muy bien mañana voy a hacer una pieza si quieren que haga vídeo en directo de cómo hago la pieza de una máquina de zapatero póngale muchos like y está mañana prendo el vídeo prendo la compu y vamos que es tarde que pasen bien chau 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 chau